Una piscina por cada 8.500 habitantes es el ratio de este tipo de instalaciones con el que cuenta la ciudad de Zaragoza para el verano de 2012 y que ya desde este sábado están disponibles para que los usuarios se den los primeros chapuzones. Sin embargo, no todas las instalaciones de la ciudad abrirán sus puertas. No lo hará la del Parque Deportivo Ebro. Para protestar por ello, medio centenar de personas se han concentrado este sábado ante la sede del Ejecutivo Autonómico. Unas instalaciones deportivas que estaban siendo utilizadas por personas de bajo poder adquisitivo que no pueden acudir a otras instalaciones deportivas de carácter privado que hay por esa zona. Por eso queremos pedirle al Gobierno de Aragón que con carácter de urgencia proceda a abrir esta temporada de una manera adecuada estas instalaciones y que en un par de años acometa las reformas necesarias. La nueva apertura del Parque Deportivo Ebro supone la pérdida de 15 puestos de trabajo en el periodo estival. No obstante, vecinos y sindicatos dejan entrever otras intenciones más allá del ahorro de costes. Que no se cierra este año o que se abra este año la piscina del Parque Deportivo Ebro. Pero de ayer, concretamente, tenemos información directa de que no solo no se va a abrir la piscina este año sino que todas las instalaciones deportivas que ahora sí que están abiertas se van a cerrar directamente al público a final de la temporada de verano y que se va a pasar a gestión privada. O va a desaparecer como gestión pública. Una media de 1.500 personas hacían uso de esta instalación cada fin de semana.